diablo hace una calor en este carro this was a bad idea huepa que la que hay corillo bienvenidos a otro blog pero esta semana ha sido una semana última semana ha sido unas semanas super estresantes ansiosas porque ustedes saben estoy en el proceso de emprender mi negocio en puerto rico hay tantos pasos entre medio de todo y siempre pasan cosas entre medio de cada paso que te dan un delay let me catch you up ok al fin agente para una licenciada para que me revisara el contrato del dice primer del local cual día específico y no tiene nada disponible es tan difícil con disponibilidad de la gente esté enseguida aquí en verdad es como que it takes so fucking long y tengo más ansiedad que nunca mira en el teléfono me estaba quitando toda la uña otra vez porque me estaba dando una ansiedad i didn't realize i was doing it hasta que dije oh shit me quité las dos uñas this is scary shit but it's but scary shit que nosotros crecemos haciendo cosas que nos hace incómodo con las cosas que no hacen crecer y si todavía no tengo puertas de closet hoy tengo una reunión con el landlord y la abogada so ok ya terminé la llamada uh that was a lot of information adult things que hablamos y en verdad que aprendí estoy aprendiendo mucho mucho este proceso legalmente de contabilidad de manejo de empleo todo 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 construcción y una experiencia completamente nueva para mí it's very scary it's very like nerve-wracking y me siento como que un idiota porque i don't know a lot about these things porque nunca lo he hecho y yo sé que no voy a saber mayoría de las cosas que estoy haciendo hasta que lo esté haciendo y estoy aprendiendo en el proceso tratando de educarme antes de hacer las cosas pero a veces tú no sabes lo que no sabe y especialmente aquí en puerto rico es como que tú piensas que este es el blue book or blue line lo que tienes que hacer y después hay como 40 mil cosas entre medio que nadie te dice y que tú te enteras en el proceso me sigo en la vida hoy tuve una una mini crisis recibió un email de recibió un email del arquitecta que basically she's pulling away from this project y me dio un fucking ataque de pánico porque i was so ready the construction documents is one face and the schematic design is one face i see that you say here that it takes anywhere from 30 to 40 yeah not want to bleed in too much into the latter half of 45 days because we want to get this going as quickly as possible because hoy es marzo nueve jueves teníamos el sábado planificado para reunirnos otra vez para hablar sobre todos los detalles más en detalle y me creo esta mañana que she's basically pulling up from the project porque mis timelines son demasiado rápidas y i think the timeline was just too tight para cómo trabaja ella o su capacidad i love you we're back to square one para buscar un nuevo arquitecto arquitecta yo confío que todo pasa por una razón this wasn't meant to be esto paso para yo conseguir otra persona que me puede trabajar a la capacidad y el ritmo que yo necesito para abrir este negocio las cosas siempre pasan si me freaky me bonique oh thank you okay i know pina sabe que estoy ansiosa and she's trying to get me out of it okay baby thank you thank you thank you for letting me know i know mommy has been very anxious la situación de ahora y nada yo confío que las cosas siempre pasan por una razón todo pasa porque tiene que pasar y este proyecto es tan importante para mí que no puedo coger el riesgo de tener una persona en mi team que esté trabajando mis cosas que no esté al mismo paso que yo al mismo ritmo y que vea la misma visión y pues veo esto como una bendición veo esto como you know a sign from the universe so it's gonna be okay pero todavía trajo a que hacer eso y la visión más allá y la pipa buenos días buenos días corillo otro día hoy tengo que ir a sacarle fotos a la vista y el nuevo color de primer producto que yo lancé de yangster merge que fueron los 20 watch body quality charts que todo el mundo me ha pedido que lo trajeron otra vez so aquí estamos de mucha gente y la foto va a estar bien claro pero que se joda no 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 pero no 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 Por favor apoyen mi pequeñita empresa del Johnster Merch en Johnster.com Por 24 horas solamente el website completo tiene 10% para el primer lanzamiento del Merch O sea que vayan a comprar un especial dio para ustedes Gracias como siempre con ellos, gracias por el apoyo, te quiero con cojones Hoy estoy tomando un paso bien grande en el proceso de emprender mi negocio La meta de hoy es ir a visitar un par de suplidores de equipo de cocina Por ahora ustedes saben que estoy emprendiendo un negocio de comida Y pues voy a ir a ver qué tienen y qué me beneficia para el negocio Y el costo y todo eso para hacer un budget sheet Porque parte de la fase 1 de lo que es emprender un negocio Uno necesita saber cuántos son todos los gastos, los costos para poder sacar Tú sabes cuánto dinero has gastado para empezar el negocio Y ahora mismo ese número está creciendo bien rápido Ayer logré resolver encontrar un nuevo arquitecto y ingeniero para bregar esa parte Gracias a Dios porque en verdad que me estaba súper paniqueada Ya estaba friqueada pero dije, you know what, todo pasa por una razón Trust el proceso Y trust que lo que se tiene que dar se va a dar El que viene viene, el que se va se va Y el que tiene que estar aquí va a estar aquí Amén, aleluya Primero stop Lo más recogido Este no tengo la medida aquí ¿Ah, dónde está? Ese está igual Un par de cosas estaban un poquito más caras de lo que pensé Pero otras cosas estaban un poquito más económicas de lo que yo pensé Esto me ayuda como que tener un sentido de los gastos del negocio Equipo es lo más caro You know, equipment is really the most expensive thing Pero it's the most important thing Porque te da eficiencia el negocio Y a veces es mejor invertir 3,000, 4,000 dólares en un equipo Te pueda ayudar a ser el mundo más eficiente Y dos, como que to make sure that people are not fucking up, right? Porque human error is a thing Y va a pasar, pero a veces las máquinas ayudan Número 2 Para que cocina en especial me necesitan Oh, casi Estaba buscando Oh, this, well I'm going to take the kitchen and a new Ok 2, 6 yo número 3 por el día de hoy algo que estoy aprendiendo es que hay tantos detalles en emprender un negocio de comida tanto equipo que se necesita y tantas opciones ya para el día de hoy termine mi libro para ir a chequear los suplidores porque tengo una hambre son las 4 de la tarde y no quiero con el tapón para ir para los próximos sitios porque ya el tapón empezó so estoy en plaza y me quiero ir a comer una jalterita porque tengo hambre y necesito ropa so maybe voy a hacer un poquito de shopping aunque en verdad que no tengo chavos para shopping todos los chavitos se están yendo para el negocio para todo o sea que si me ven en la misma ropa pero necesito como que una ropita más formal y pues voy a ver si me tiro papá el sitio de aquí en plaza vamos a ir a comer chiquita y pastores como que más o menos el pantano que yo quiero pero esto me queda un poquito grande este traje me gusta pero me queda grande un cojón de like no esto no va a funcionar este es uno de los momentos que como que ok en mi mente está onceo está bien lindo queda bien no me queda perfecto pero I should get it porque está onceo pero la misma vez como que no así es como yo termino con 40 mil cosas incluso es que no me pongo y están haciendo esta cosita artesanal aquí super cool pero si una gente con este nombre hola francesca mira ya tiene esta poder la poderida me llamaron la atención al colado el alcohol a verte sonar que hacía nuestras abuelas en una medicina de uso externo antiinflamatoria verdad se usa principalmente para los dolores musculares para el dolor en articulaciones y hola esto es la comida mediterránea oh es delicioso oh my god ustedes lo hacen aquí? si, es tabula ¿estos son de aquí? si, nosotros somos de aquí yo nací aquí pero mi padre son ahora que brutal encontré comida y me está convenciendo a probarlo ok ¿comida mediterránea? ok que rico ustedes lo cocinas? sí eso es increíble ¿cómo estás? bien de verte todos mi nombre es Lauren y su nombre es Iman Iman ok gracias venden estas cositas mira Besaji Foods Puerto Rico super rico comida mediterránea esto es para ti y esto es para ti no 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 es tan dulce voy a ir a casa y voy a probar esto pero probé el tabuli y estaba riquísimo super fresco super como que lemony y fresco super sweet vayan a apoyar marcas locales hay gente emprendiendo en Puerto Rico cositas nuevas porque hello estas dos empresarias tienen unos productos super únicos super diferentes y creo que eso es worth apoyar así que veanlo ok lo pongo en el descripción box ay lo más rico del día super cansada y ready para dar la pina a unos colos ya ricos ay dime que no está la parte más rica del día llena de pelos de perros that is just my life traté de sacarlos pero no salen tengo que voy a pasar por una tienda más de equipo de cocina surprisingly en Puerto Rico encontré muchos vendedores de equipo de cocina son las 12 y voy a tratar de llegar bueno cerran a las 2 por lo menos hoy el día empezó super tarde menos tarde porque estaba bien cansa esta mañana mi cuerpo ha estado como que en este ciclo de como que se quiere enfermar pero no me estoy enfermando full siempre estoy cansada hoy me dejé dormir un ratito oh hello guardia seguridad hola eso fue bastante suceso this is really quickly becoming very overwhelming muchas cosas muchos billetes que hay que gastar pero hay que tomar el riesgo porque hay gente osea no todo es perfecto no todo va a ser perfecto pero por lo menos intentamos lo más que podemos y yo prefiero sentirme ansiosa ahora mismo que estoy emprendiendo verdad y es un estrés cabrón que después en 5 años verdad no mirar a la estrella y arrepentirme que nunca lo hice o que tuve mucho miedo y como que me eché para atrás porque eso es lo peor en la vida tener el regret de que no hiciste algo o no intentaste por lo menos you know anyway corillo hasta aquí llegamos con el vlog de hoy en verdad que este proceso completamente ha sido uno que me ha abierto los ojos y gracias por venir en este journey conmigo porque en verdad que mano estoy aprendiendo tantas cosas diferentes en el camino y cada paso se siente tan overwhelming pero a la misma vez yo sé que todo se puede osea que si hay otra gente que tiene menos recursos que yo como mis padres que ellos vinieron de los 1990 para Puerto Rico y emprendieron y eso era cuando el internet ni servía ok que you would have to literally figure shit out on your own ahora tenemos internet tenemos tantos recursos que como que es tan fácil buscar la información que necesitamos I just gotta remind myself que cuando se siente too big for myself me tengo que acordar que estas metas que yo tengo son grandes porque yo puedo hacerlo y porque no solamente eso pero quiero traer algo super especial a Puerto Rico como contribuir a mi hilda de una manera u otra y en verdad que este proceso se siente tan y tan y tan y tan bello y esta semana cuando fui físicamente a ver equipo de la cocina y cosas así como que wow now it started to really feel so real porque todo lo que he hecho ultimamente es como que super behind the scene como que todo ha sido en reuniones por zoom o este en la computadora verdad pero cuando tu estas como que físicamente en el local o como que comprando las cosas viendo los materiales como que eso es un feeling completamente diferente y como que se siente like oh my god like it's happening like it's really fucking happening it's going to be a fun crazy journey este es uno de los muchos blogs que va a ver del proceso de bien prender anyways Corillo gracias por estar aqui como siempre no te olvides que te quiero con cojones y te veo en el proximo video chiquiamo